Una niña con tan solo 11 años, señores, ya lleva en su vientre una criatura de 7 meses de gestación, haciendo cruda la realidad del embarazo en adolescentes en el país, cuyas estadísticas continúan en aumento. Vamos a Santiago con Liliana Rosario. A pesar del avanzado estado de embarazo que presenta a la menor en su cara, todavía es palpable el desconcierto ante la realidad que enfrenta a esta niña que con apenas 11 años ya lleva sobre sus hombros la responsabilidad de ser madre. El padre de la criatura, quien también es un menor de 17, no ha dado la cara ante la responsabilidad, situación que preocupa aún más a la familia de la menor. No, cuando tengo mucha gente que estaba embarazada, entonces yo me junté con él. Me fui con la casa de ella, viví. Yo estaba con él y después yo me dejé de ahí y me fui a juntar con él. Cuando estaban, estaban en tiempo de justicia, cuando eso. Pero yo me voy a juntar con él y fue cuando yo quedé embarazada. Según la versión de los padres de la niña, sienten que el joven se aprovechó de su ingenuidad, pues se presentaba a la casa como un supuesto amigo que luego de la situación ha huido del lugar. Yo me siento mal porque para mí venía a visitarme y a la misma niña y cosas. O sea, no sé, no sé cuándo pasó, pasó, no fue aquí, fue lejos en su casa. Ellos se fueron, pero él venía para mí, venía a visitarme a mí y a la TV. Usted sabe que no era enamorado de mí, pero yo sabía que era la niña que venía. Esta gente lo que están haciendo es una burla con nosotros, porque ellos dicen que no le van a dar ni para un pampi, porque a nosotros somos pobres y no podemos hacer fuerza y no lo agarran preso a él. Yo no puedo decir que fue abusada, yo parecía como que ellos se gustaban. Lo que ellos hicieron parecía que fue por amor y no voy a decir cosas así, yo no lo puedo, yo no lo vi. Esta familia que convive en una condición de extrema pobreza asegura que dada la situación, tan solo les resta clamar por ayuda de alguna autoridad que les permita salir adelante con la criatura. Ellos fueron, nosotros estábamos ahí en el 17, y ellos fueron y ellos nos dijeron que no iban a ayudar con algo y que iban a seguir viniendo aquí a esta casa. Él se dejó de ella, no le compró un vestido, no le compró unos zapatos, no le compró una cama para que doy mierda, no le compró de nada. Hasta el momento aseguran que han sido visitados por representantes de CONAN y la Fiscalía de la Demarcación y que esperan que el padre de la criatura aparezca para que pueda dar la cara por la situación que por su gravedad mantiene conmocionados a los miembros de una comunidad que aseguran se ha vuelto una realidad cotidiana entre las menores de la zona. Desde Monte Cristi, Iliana Rosario, NCDN.